Ahora, Javier Enas, de Izquierda Unida. Buenas. Sí, muchas gracias por la invitación, a los compañeros de la sondra abierta y la asistencia de los vecinos y vecinas. Y a mí gracias a los ponentes por estar aquí. Y a los que no van a venir, a los que yo soy. Cuando nosotros nos pusimos a preparar esta ponencia, porque marcáis tres ejes muy claros, nos planteamos cómo hacerlo y lo vamos a hacer con nuestro programa. El herramienta que tenemos para proponer las medidas a los vecinos y vecinas. Entonces, en cuanto a la compañía pública, vamos a hablar de las asistiendas locales que están en nuestro programa en el punto 1.2. El programa tiene, no es definitivo, porque tiene que ir aprobado en nuestra asamblea, pero es casi definitivo. Entonces, en la situación de dilución de ingresos a la que nos encontramos, Quiero a mí, a las que se hacen de los vecinos, asume un compromiso, que no depende de la disponibilidad del presupuestario, ni de ideología. Es el compromiso por la transparencia, la transparencia a la participación ciudadana. Tenemos que adecuar los presupuestos a los ingresos ordinarios, excluyendo del cargo de un presupuestario las partidas extraordinarias procedentes de pluralidades, licencias y otros ingresos de carácter excepcional. Es imposible cuantificar en el momento de la elaboración del presupuesto de qué montante presupuestario vamos a poder ejercerlo, porque gran parte de esos monumentos vienen por partidas extraordinarias. Entonces, nosotros proponemos que todo lo relacionado con las obras, lo relacionado con las licencias, con los sitios, con las tasas urbanísticas, que no estén sujetos a lo ordinario del presupuesto. Nosotros, en el plazo de seis meses, elaboraremos una auditoría para saber las cuentas cargables del municipio. Esa auditoría tendrá que estar publicada en la plaza de la Constitución, en la revista y en la web municipal. Una auditoría externa o interna. Definitivamente externa, dependerá del montante económico que suponga esa auditoría. Nosotros nos hemos, con el presupuesto al cierre de 2009, hemos calculado que el Ayuntamiento de San Francisco de los Reyes tiene un déficit de no menos de 20 millones de euros. Pero es muy difícil cuantificarlo exactamente porque las partidas en el presupuesto no son nada claras. Y esto tenemos que determinar con ello, ya que son nuestros dineros, los políticos, que lo que tenemos que hacer es gestionar el dinero de todos y si gestionamos lo de todos, tendremos que comunicarlo a todos y a todas. Luego, publicar en los mismos medios, es decir, la revista y la página web, con carácter mensual la ejecución presupuestaria, explicando de forma que resulte compresible para todos los ingresos y gastos que tenga el lugar. Es decir, mensualmente, publicar cómo va la ejecución presupuestaria. Relaborar la estructura funcional de los programas de gasto municipal con el objetivo de imputar fielmente todos los costes a su función, evitando de esta manera el falsamiento de lo que se cuentan de lo que cuesta determinadas actividades. ¿Esto qué quiere decir? Hay partidas que no sabemos realmente lo que cuestan porque son partidas... Vamos a poner un ejemplo para entendernos. Los encierros. Los encierros no sabemos lo que les cuesta hasta los vecinos a la vecina. Por un lado están los sueldos de los pastores, por otro lado el montaje de las taranqueras, por otro lado las horas extras de la policía municipal. Es decir, y las partidas vienen fraccionadas y no sabemos lo que nos cuesta la determinada actividad. Nosotros planteamos que por actividad venga recogido todo el montaje de los presupuestarios. En lo que se respecta a la participación ciudadana en este campo en su propósito compromiso se incompleta y formada de ciudadanía de la elaboración del presupuesto municipal de la parte de los recursos financieros que están ya comprometidos por gastos fijos y de la parte que se puede imponer para nuevas iniciativas. Es sobre esta parte del presupuesto donde los vecinos elaborarán propuestas que se harán tomadas en cuenta para la aprobación del presupuesto definitivo. Perdona, si quieres luego la parte de la parte de la agencia ciudadana que es un bloque separado y luego los vecinos en cierre. Vamos a aprovechar este minuto que te queda el tema de la contratación. En cuanto a salarios de alcaldes y concejales nosotros proponemos no nosotros sino nuestra organización de la economía de la federal proponen que la suerte de los concejales y de las concejadas esté regulada por ley. Aquí nos hacen una propuesta de cinco veces el salario mínimo nosotros desde aquí no queremos hacer populismo no queremos hacer demagogia y no sabemos cuál es el sueldo actual de los concejales los conocemos porque no tenemos ningún concejal hay un concejal de organización pero no sabemos nada de él por cual cuando los cargos de confianza nosotros pensamos que solamente tiene que haber un cargo de confianza que debe ser elegido por el alcalde en el cual sus funciones tienen que estar reflejadas tanto en la página web como en la revista el resto de cargos de confianza lo pueden hacer perfectamente los funcionarios del ayuntamiento en los sistemas de contratación igual la mesa de contratación compuesta por partidos políticos sindicatos funcionarios asociaciones y sus votaciones razonadas publicadas en la web municipal por la revista La Plata